Ahora vamos a hacer un ejemplo en el que graficaremos una parábola dada en su ecuación general. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos esta ecuación y entonces recuerden que para graficar lo que debemos hacer es llevarlo a la forma canónica o ordinaria. Para hacer eso hacemos lo siguiente, debemos identificar cuál es la variable que está al cuadrado, en este caso es x, y entonces en un paréntesis vamos a juntar esta parte que acompaña a x. Ahora, lo otro lo vamos a dejar en un solo paréntesis, es decir, lo vamos a dejar quieto, es decir, aquí nos va a quedar menos 20y más 25 igual a 0. Ahora ya teniendo esto debemos completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces recuerden, como completamos el trinomio cuadrado perfecto, tomamos el coeficiente del término que tenía la potencia 1 y lo dividíamos por 2, y luego lo elevamos al cuadrado, y eso es lo que tenemos que sumar y restar, es decir, aquí tenemos x cuadrado más 10x, ahora hacemos 10 sobre 2, que es igual a 5, y lo elevamos al cuadrado, pero 5 al cuadrado es 25, es decir, aquí vamos a sumar 25 y a restar 25. Y esto menos 20y más 25, y esto va a ser igual a 0, ahora ahorremos esto que tenemos aquí. Y entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente, con estos términos completamos un trinomio cuadrado perfecto, es decir, aquí nos queda x más 5 al cuadrado, y este 25 nos queda aquí, menos 20y más 25 igual a 0, y observen que en este caso se cancelaron estos 25 que tenemos aquí, es decir, aquí nos va a quedar x más 5 al cuadrado igual, y pasamos a este 20y que está restando a sumar, entonces nos va a quedar 20y, entonces observen, aquí ya tenemos la parábola escrita en la forma canónica, entonces lo que debemos encontrar es todas las partes para graficar, es decir, el vértice, el foco y la directriz, vamos a hacer eso. Entonces recuerden, tenemos que x más 5 al cuadrado es igual a 20y, esta es esta misma ecuación, ahora, ¿cuál es la ecuación canónica que tenemos de este tipo? Es la siguiente, x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, entonces lo que vamos a hacer es igualar los términos, aquí como no está de esta misma forma simplemente le restamos 0, y podemos escribir esto como 20 por y menos 0, observen que no nos afecta para nada la ecuación, entonces igualamos 5, va a ser igual a menos h, entonces multiplicando por menos 1 a ambos lados nos va a quedar que menos 5 es igual a h, o lo que es lo mismo, h es igual a menos 5, y entonces aquí encontramos el valor de h que nos va a servir para encontrar el valor del vértice. Ahora, vamos a hallar k, entonces igualamos, este menos k es igual a este 0, es decir, k va a ser igual a 0, simplemente nos da eso, y aquí tenemos el otro valor que nos va a dar la coordenada del vértice, porque recuerden, el vértice tiene coordenadas h,k, entonces el vértice en nuestro caso va a tener coordenadas menos 5,0, entonces aquí tenemos encontrado una de las partes que conforman la parábola, ahora vamos a encontrar el foco, pero recuerden, el foco, ¿cómo lo vamos a encontrar?, observen, esta parábola es de la siguiente manera, nosotros tenemos por aquí este punto que es el vértice, y nos dice lo siguiente, abre hacia el eje y, porque la y es la que tiene la potencia 1, y además abre hacia arriba, ya que este término es positivo, es decir, va a abrir hacia arriba, entonces el foco va a estar por aquí, en el mismo punto del vértice, pero hacia arriba, entonces observen, para las x, el foco tiene la misma coordenada que el vértice, es decir, va a ser h, pero para la y, va a ser k, más este pedacito, y recuerden, este pedacito es p, entonces, para encontrar el foco debemos encontrar p, es decir, vamos a igualar entonces este pedazo que tenemos aquí, nos dice entonces que 4p, va a ser igual a 20, y despejando p nos va a quedar que p va a ser igual a 20 sobre 4, pero 20 sobre 4 es 5, es decir, p es igual a 5, y aquí entonces encontramos este valor, ahora teniendo esto, vamos a encontrar entonces las coordenadas del foco, el foco sería entonces h que vale menos 5, coma, k que vale 0, más p, o sea 5, y ahí tenemos el foco, ahora lo último que nos faltaría sería la directriz, pero la directriz, observen, si el foco está aquí, hacia arriba, la directriz está a la misma distancia, pero abajo, es decir, está por aquí, a una distancia 5, que es p, es decir, va a ser la coordenada y menos p, es decir, esto va a ser la recta, y igual a k menos p, y entonces esa directriz sería y igual a k que vale 0, menos 5, y esta sería entonces la directriz, aquí tenemos el foco, y aquí tenemos casi todo, lo único que nos falta es encontrar dos puntos de la parábola, y así podemos graficar completamente, ahora vamos a poner todo esto en una hoja limpia, para que sigamos encontrando el resto, y entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, vamos a tener que el vértice es menos 5,0, el foco menos 5,5, la directriz es la recta y igual a menos 5, y tenemos que esta ecuación está escrita de esta manera, es decir, es x más 5 al cuadrado igual a 20y, entonces vamos a ubicar esos puntos, vamos a ubicar el vértice, que es menos 5,0, es decir, aquí, el foco, que es menos 5,5, es decir, aquí, y la directriz vamos a trazarla, la directriz es y igual a menos 5, es decir, pasa por aquí, ahora, recuerden que lo único que nos falta para graficar la parábola, es encontrar dos puntos de la parábola, entonces lo que hacemos es reemplazar aquí un valor de x, para encontrar un valor de y, entonces vamos a reemplazar, por ejemplo, cuando x sea igual a 1, entonces si x es igual a 1, en la parábola vamos a obtener que, 1 más 5 al cuadrado es igual a 20y, pero 1 más 5 es 6, y 6 al cuadrado nos da 36, y esto va a ser igual a 20y, ahora vamos a despejar la y, es decir, pasamos este 20 que está multiplicando a dividir, y vamos a obtener que 36 sobre 20 es igual a y, ahora, podemos sacar cuarta, si sacamos cuarta de 36 nos da 9, y cuarta de 20 nos da 5, es decir, lleva a ser 9 quintos, ahora, 9 quintos es lo mismo que 1.8, es decir, lleva a ser 1.8, entonces podemos ubicar ese punto, que sería el punto x igual a 1 y y igual a 1.8, es decir, por aquí, más o menos, y entonces observen que, por ahí te debe pasar la parábola, entonces recuerden, a la misma distancia, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia la izquierda debe estar otro punto que es simétrico a él, pero no nos cabe en la gráfica, es muy grande, pero de todas maneras lo vamos a poner más o menos por aquí, y entonces recuerden, ya cuando tengamos eso, simplemente trazamos la gráfica, es decir, trazamos una curva que pase por esos puntos, y nos queda más o menos así, recuerden que la curva no queda tan torcida, sin embargo, el pulso no nos ayuda mucho, pero, la manera de hacerse es así, observen, aquí encontramos este punto por la simetría que tiene la parábola, y no alcanzamos a poner aquí más valores, porque la parábola tiene una amplitud bastante grande, observen que, en poco tiempo, se abre demasiado, pero sin embargo, este sería el procedimiento para graficar esta parábola, y el meaning de que hemos establecido esta parábola, que la por ahí, por aquí hay un руки que arr angiátil, pero sin embargo, el caño para la Todasquai óptima, les tenemos las circunstancias más razones, las tiras, las dos de las débóricas una vez que no zie a su zwré, imposible a lo que lo que queremos comunicar aquí, es que nos кажется6,